En este video veremos la representación de sistemas dinámicos a través de modelos matemáticos de tiempo continuo. Este es el primer video de una serie de videos en los que abordaremos temas como la definición, los principios de modelamiento, los tipos de sistemas de tipo lineal, no lineales, representados a través de variables de estado y técnicas de linealización. En primer lugar, ¿cuál es la definición de un modelo matemático para un sistema? Un modelo matemático de un sistema dinámico es un sistema de ecuaciones diferenciales, de diferencias o algebraicas, a partir de los cuales se puede establecer una relación entre la salida del sistema y la señal aplicada a la entrada. Entonces, el modelo permite relacionar la reacción del sistema frente a una señal de entrada. ¿Cuáles son los principios para modelar un sistema? En primer lugar, es necesario poder identificar aquellos principios básicos como principios de conservación de masa, de energía o de momentum. Poder derivar las ecuaciones de balance y establecer condiciones iniciales para las ecuaciones diferenciales. Básicamente, las condiciones iniciales para el modelo matemático. Y finalmente, verificar la existencia de soluciones para el modelo. Los tipos de modelo pueden ser modelos dinámicos a través de ecuaciones diferenciales o de diferencias, o estáticos, que no dependen del tiempo. Los modelos pueden ser de tiempo continuo o de tiempo discreto. La variable puede ser continua o discreta. Es decir, la variable de interés toma valores que pueden ser discretos aun cuando el tiempo sea continuo. Los sistemas pueden ser lineales o no lineales. Pueden tener parámetros que varían en el tiempo, o parámetros que son constantes en el tiempo, que no cambian. Y en ese caso, decimos que son invariantes en el tiempo. También existen modelos que son determinísticos y modelos en los cuales ciertas señales pueden ser procesos aleatorios o variables aleatorias. Y también existen modelos en los cuales los parámetros son una representación de un fenómeno que ocurre de manera distribuida, pero que se representa, por ejemplo, en el centro de masa del sistema, o como un promedio de efectos en distintos puntos del sistema. Cuando uno promedia efectos en distintos puntos o toma el valor de un punto de referencia, normalmente uno habla de modelos de parámetros concentrados para diferenciarlos de aquellos en los cuales el análisis se lleva a cabo en una serie de puntos. Los modelos también pueden ser de estado infinito o de espacio de los estados infinitos o finitos. En el caso de un modelo de parámetros distribuidos, por ejemplo, problemas de transferencia de calor o de distribución de temperaturas en un horno, o una máquina de sintetizado láser, problemas de aerodinámica o problemas de elasticidad estructural que están descritos a través de ecuaciones diferenciales parciales, se deben aproximar mediante modelos de diferencias finitas o finite difference models, empleando métodos de elementos finitos. En ese sentido, la división en el espacio y en el tiempo de distintos puntos del sistema, para aproximar un sistema que en realidad es continuo, hace que uno tenga una cantidad finita de puntos para analizar. Y cada uno de esos puntos tiene un estado de evolución en el tiempo. Pero el sistema real requeriría infinitos puntos, dado que es continuo en el tiempo y el espacio, para ser representado correctamente. Por eso es que uno diría que ese tipo de sistemas, los que están descritos por ecuaciones diferenciales parciales, tienen un espacio de estados infinitos. Esto es básicamente la introducción a modelos para sistemas dinámicos que son de tiempo continuo.